Buenos días amigos, hoy os quiero presentar la nueva novedad en cuanto a SEAT Mod, que es la SEAT Mod Performance. En cuanto a novedades, disponemos de cuatro números colores, como es el Tarifa Blue, Menorca White, Pamplona Red y Barcelona Drey. Otra de las novedades que podemos destacar de nuestra nueva SEAT Mod son los frenos DALFER, con mayor potencia y con mayor calidad en cuanto a frenada de la moto. También destacamos la trapeciaría en piel Alcántara, mucho más cómoda y más segura, ya que es antideslizante para ambos pasajeros. Otra de las novedades que incluye nuestra SEAT Mod Performance es el sistema de amortiguación trasero Ollins, mejor fabricante en el mundo en cuanto a amortiguación en el segmento de motos eléctricas. También destacamos un nuevo modo de conducción, el E-Boss, donde le vamos a ganar 10 kilómetros extras a la moto y que tiene una aceleración de 0 a 50 en 2,9 segundos. O sea, una auténtica pasada. Os invito a que paséis por aquí, a que la veáis, la probemos y no os arrepentiréis de verla. Muchas gracias. ¡Gracias!